el público de bicicleta presente y expectante como fue el concierto cuando te subiste como cantante de una banda repito ya con una historia en la escena interesante y la verdad que nos vinieron a ver los los más los más cercanos viste el grupo que va siempre viste la gente que va siempre y qué sé yo no sé había otras personas también pero no 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 sentí incomodidad al contrario viste como que fue fue muy divertido hubo súper buena respuesta este sí por ahí por ahí se esperaban algún tema que ya conocían y bueno tocamos algunos de los temas que había compuesto yo ponele este y tocamos en vivo los temas que salieron en este disco pero nada la experiencia fue bastante positiva entonces estamos la verdad que estamos re manija de que termine la cuarentena y salir a tocar viste estábamos como sacamos el disco nos vamos a córdoba vamos a misiones vamos para allá vamos para uruguay vamos para ahí y bueno nada a esperar este pero bueno mientras estamos estamos encontrándonos encontrándonos aún más y la idea es mantener eso de no tocar el repertorio completo puede algún momento sigue que aparezcan los temas que quizás no compusiste vos y mira en el en este mixtape que estamos armando ahí hay uno de los temas viejos y obviamente como versionado bastante hecho mierda y después hicimos otra versión de otro tema y hay que encontrarlo la verdad que nos enfocamos bastante en curtir la nueva la nueva identidad digamos todavía no no llegamos a ese lugar y tampoco es algo que la verdad que no es algo que estemos conversando mucho estamos estamos mucho más atentos al presente y al futuro que a lo que pasó digamos estamos ahí estamos en esa igual viste que en algún punto eso pasa no sé si ustedes está bien que no lo conversen pero hoy pasa en toda la banda también que han vivido este proceso de que quizás el cantante deja el grupo y después la banda continúa que al principio salen bueno con lo nuevo pero después la cosa como que se va acomodando y eso es el grupo por ponerte un ejemplo que tienen más años ya sin el baiano que con el baiano viste pero bueno sí o ataque pero sí la verdad que tampoco es si al que por ahí más más le genera una cuestión por ahí es a mí pero no 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 trago mucho ahí pero sé que tengo que elaborar para para encontrar cómo cantar los temas por ejemplo porque porque como cantante soy diferente a julio entonces nada hay que encontrarle una vueltita de rosca a las cosas para para poder abrazarlas no pero si yo creo que es que es que es tal cual decís vos es es como todo viste como un balance vas para un lado vas para el otro y ya vamos a entrar también estamos súper súper sediento de ver qué qué pasa en los recitales en vivo tenemos ganas de compartir fecha con con bandas viste como voy a volver un poco al ruedo volver volver a la sociedad así que estamos con la mente en eso es posible que armando un repertorio nos encontremos con ganas de tocar algún tema viejo y y seguro va a suceder seguro estoy pensando que si sin duda le había metido toda la ficha ya este año ahora se está acomodando estamos viviendo la situación muy especial pero si tiene que soñar fuerte si tiene que soñar fuerte para para cuando pase todo esto que te gustaría y nada levantar volver a levantar un poco entrar en acción a mí me gustaría tocar por todo el país me gustaría irme a méxico digamos que son son todos lugares en donde tenemos las puertas abiertas este y si si girar girar y girar la música y meterle esas esas son las ganas tengo 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 muchas ganas de salir a tocar con el país obviamente a gran capital viste también de tocar de tocar y tocar y y nada eso y disfrutarla disfrutar de la música y el escenario si tuvieses que elegir un concierto de la anterior etapa qué te viene a la cabeza un solo de un momento que diría hubo hubo un resi que tocamos me encantó que estuvo tremendo que tocamos antes de gas punk que era un personal fest hace gocha no sé cuándo fue 2010 creo no me acuerdo ese fue un momento fue un momento inolvidable inolvidable bueno y abrirle a Roger Waters también sin duda viste le abrimos a Arctic Monkeys también gira por México hubo tuvimos momentos bastante bastante épicos este si 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 la salida del disco quema también fue una bomba si no hubo bocha bocha de momentos bocha de momentos pero si creo que la fecha esa de de ese de ese personal fest antes de tibión de radio después tocaba gas punk si fue 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 hermoso fue hermoso aparte fue una noche divina y qué es lo que te viene a la cabeza el concierto en sí o lo que se generó en el después lo que se generó lo que se generó como tocamos creo que que era un momento muy estamos viste cuando estás era el momentum viste era estábamos ahí subiendo había había bueno había muchas muchas bandas amigas tocando en el festival entonces era una recontra fiesta creo que fue el momento en sí todo ese momento de la etapa fue un momento hermoso creo que tiene que ver con eso si 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 te perdí en algunas en algunas se me borranió un toque de algunos momentos pero entendí que ese personal fest ahí marcó por lo menos algo para vos si para la banda y y creo que era una etapa en donde el nuestro nuestro ámbito estaba estaba ahí saliendo viste como te decía había había muchas bandas amigas en ese festi y si recuerdo mucho el momento viste no sé estaba el mató estaba estaba Doris dando vueltas no ahí ya estaba Onda Vaga estaba los chicos de Mataplantas bueno Norma había había una cosa ahí que estaba bastante candente de de bandas que nos llevamos súper bien y la música que había estaba bárbara entonces creo que que lo perfilo por ahí por ese momento si no te puedo decir lo más épico fue tocar en la cancha de arriba abriéndole a Roger Waters que es como Pink Floyd me abrió la cabeza hacia la música de una forma súper profunda y en ese sentido si por ahí es más personal la adoración por Roger Waters y y fue más importante para mí estar abriéndole el recital al chabón que estar tocando en River Plate digamos este en sí y y obviamente que fue re importante para la banda porque porque te pone te pone ahí en exposición y y obviamente todos esos lugares generan un rumrum y y te dan y te dan una especie de categoría que que nada que arrastras un poco un poco más de gente a los recitales que el disco se escucha más viste y y todas esas cosas pero pero sí en sí la la importancia de estar ahí y nada estar de estar en el mismo lugar que el chabón abriendo eso como bueno va está espectacular no aparte tenía o sea también es como un momento que se yo y la y pelaron digamos sí sí pudo barro viste me acuerdo cuando apenas lo nombraste ahí me apareció el video que no me acuerdo si fuese una nota posterior pero como el registro de ese de ese show me vino a la cabeza instantáneamente y bueno me acuerdo que es que sí es verdad fue como que bicicletas que se yo que bueno que estuvo también como una cosa incluso de de que bueno que les tocó a los pibes sí espectacular marco así que 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 pasó que te pasó a vos cuando te dijeron che sabes que está la posibilidad de tocar con vos van a tocar y viste son como las irrealidades obviamente una gran felicidad pero yo te digo que después del recital del del primer del primer día porque tocamos los dos días y el primer día cuando terminamos de tocar me puse a llorar desconsoladamente viste pero es como que si no puedo creer todo lo que siento este momento cuando me encontré sorprendido a mí mismo de estar ahí viste como y no y me tocó muy profundamente me tocó muy profundamente aparte después nada te comés el recital del chabón al otro día volvés bastante bastante mágico bastante mágico la verdad este qué sé yo sí así que sí sí fue muy muy emocionante muy emocionante bueno evidentemente cumpliste y cumplieron un montón de sueños como grupo en la primera etapa y ahora bueno lo que viene y ahora ¿será? ¿qué tenés ganas? que recién me decías girar por todo el país ir a México esas son como las ganas ¿te gustaría volver así a telonear o a ser parte de festivales y con grandes grupos o decís bueno eso ya pasó ya lo vivimos vayamos a vivir otras experiencias y mirá yo no nos encantaría a mí en lo personal sí tengo una gana tremenda de festivalear de crecer de crecer viste de todo eso no se niega digamos creo que es parte digamos la gira la gira por el país o hacerla internacional conlleva todo eso lo tiene adentro pero sí muchas ganas no sé que se escuche mucho el disco y poder crecer y poder crecer sin duda sin duda sin duda sin duda creo que que está bueno lo que estamos haciendo está bueno lo que estamos perfilando el disco está bueno y lo que tiene de bueno también es que estamos en un momento super creativo entonces es como que ya tenemos cosas para adelante viste como que entonces falta un rato para que frene y con respecto a la de nuevas experiencias también sin duda me gustaría tener nuevas experiencias que creo que va todo junto ¿ya tiene canciones nuevas? ¿me está diciendo? sí, sí hay temas nuevos o sea de los temas que salieron del disco después tenemos este mixtape que está producido con 80% y tenemos ya hay un listado que te diría de 15 temas que están cosas que vamos probando cosas de las al ensayo ideas mías particulares ideas de los pibes y viste vamos bajando data y la estamos teniendo en la compu y las vamos laburando y hay algunas que están más laburadas hay algunas que ya están casi terminadas este así que lo que nos lo que nos estuvo faltando un poco es juntarnos a tocar en la materialidad de la vida digamos este pero sí no 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 le metimos el freno al contrario empezamos a pedalear más fuerte subimos ¿cómo ves? subimos los cambios para el cambio más rápido está muy bien bueno te mando un abrazo grande te agradezco la charla sabes que tienen en mando soporte siempre un espacio para bueno difundir esas cosas y sobre todo ponernos al día y bueno esperemos que la próxima nos encontremos en el canal ojalá Tano por Dios por el amor del cosmos significaría que todo se fue como abriendo ¿no? y que también bueno hay posibilidades de reunirse de tocar vivo pero bueno no sé yo tengo una cierta esperanza que antes de que no te digo de fin de año pero digo antes de que la cosa acaba y ojalá 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 el cosmos te oiga este así que ahí bueno muchas gracias a vos también por estar ahí ahí siempre ahí loco gracias por el espacio también por favor y bueno quiero que sepas que tenemos muchos conciertos grabados de la anterior etapa bajo siete llaves que en realidad es bajo una llave porque está en la casa está en un cuartito en la casa de mi vieja que tengo todo cuando se grababa en cassette así que tengo ahí no sé son tres cuatro temas así que algún momento yo cada vez tengo más ganas de abrir ese cajón y que aparezca ¿viste? uy qué hermoso pero por favor sería bárbaro verlo divino así que bueno bueno Tano espectacular ya nos encontraremos porque hemos compartido muchas etapas cuando te abras ese 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 cajoncito avisa avisa que sería bueno verlo sí por supuesto por supuesto abrazo a los muchachos saludos a Erika obviamente también y nos estamos encontrando pronto grande Tano y un abrazo ahí para la gente que estuvo por ahí tal tal saludos a todos los que están conectados les avisamos y les decimos que esta nota ahora se va a subir enterita al Instagram de Quiero al Feed por si la quieren volver a ver y que próximamente en alguna semana tal vez cuando ya esté la fecha del stream y demás si la tengamos para anunciar la compartimos en MandaSoporte en la tele las mejores partes los mejores momentos de esta entrevista que estuvo buenísimo que más así que muchas gracias a todos nos vemos grande loco un abrazote MandaSoporte CC por Antarctica Films Argentina